Mi nombre es Ornelá Pazafaro, yo soy estudiante de la carrera de arquitectura y actualmente tengo una beca del Consejo Interuniversitario Nacional a las vocaciones científicas. Mi nombre es Laura Henry, soy licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Estudios Sociales del Trabajo de la UBA y doctora en Ciencias Sociales también recibida en la UBA. Soy también investigadora del CONICET con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Moreno. Mi nombre es Julieta Márquez, soy licenciada en Gestión Ambiental, me gradué en la Universidad Nacional de Moreno. Participo junto a mis compañeras y docentes en un proyecto de investigación que estudia el territorio de Moreno desde la perspectiva de la morfología urbana, que es una disciplina que pertenece a la carrera que yo estudié. Actualmente soy coordinadora del programa Educación y Trabajo que funciona dentro del CEDET de la Universidad y estoy dirigiendo varios proyectos y equipos que estamos investigando temas sobre condiciones de trabajo, empleo, procesos productivos y sobre todo salud laboral. Esos son nuestros temas de investigación, para ello entramos en contacto con organizaciones de la comunidad, tales como organizaciones públicas, empresas e incluso sindicatos, porque buscamos que generar conocimiento que se oriente a mejorar la vida de las personas en sus entornos laborales y eso por supuesto implica una búsqueda permanente de que los resultados sirvan a la población. Actualmente estoy trabajando en lo que es la oficina del CEDET, que es el Centro de Estudio del Desarrollo Territorial en la Universidad Nacional de Moreno. En agosto del año 2022 me aceptaron lo que es la beca SIC doctoral, donde la Comisión de Investigaciones Científicas aceptó la propuesta del proyecto de aplicación de datos UBE para mejora en el transporte público de Moreno. Creo que es importante seguir reflexionando sobre el rol de la mujer en la ciencia porque todavía estamos subrepresentadas en esta actividad. En la UNESCO se calcula que alrededor del 30% de las investigadoras del mundo son mujeres, por lo cual hay que seguir invitando y alentando a las niñas, a las mujeres a participar en esta actividad porque realmente hay muchos estereotipos de género que son barreras invisibles y tácitas que hacen creer que no nos podemos dedicar a la investigación, a la academia o estar en las universidades creando conocimiento. Por eso es importante seguir invitando y alentando y mostrando qué es lo que hacemos. Considero que es importante el rol de la mujer en la universidad y que las mujeres se sumen a la investigación. Yo quería compartirles hoy que justamente mi inspiración para participar de este proyecto fueron mis docentes, mujeres, que las vi participando y ejerciendo su rol tanto docente como investigadoras y bueno, ellas me inspiraron y por eso estoy acá para invitar a mis compañeras a que también se sumen y vivan un poco de este mundo que por ahí en otro momento era privativo y hoy por hoy tenemos la libertad de hacerlo y la elección libre, así que las invito a que participen.